La Dirección de Deportes, en coordinación con la Dirección de Escuelas Preparatorias, tienen a disposición de los estudiantes de bachillerato el taller de inclusión e iniciación en la gimnasia, a través del cual los alumnos de la preparatoria central y Rafael Huelna Tenorio tienen la posibilidad de combinar su preparación académica y la práctica del deporte. Giovanni Ornella Sánchez, coordinador de la rama de gimnasia de la UAS, destacó que el taller está a cargo del profesor Pedro Urtuzástigue y que en el mismo están incluidos aproximadamente 80 jóvenes, principalmente de las preparatorias central Diurna y Rafael Huelna Tenorio. El profe está trabajando con las preparatorias, creo que se les llama clase de taller, pero aquí lo padre y lo interesante de esto es que no se quedan simplemente con la teoría de gimnasia, sino que simplemente vienen acá al gimnasio y pues realizan lo que es la práctica en el gimnasio e utilizando los aparatos de la gimnasia en sí. Giovanni Alejandro Elizalde Rodríguez, quien estudia en la preparatoria central Diurna y forma parte de este taller de inclusión e iniciación, manifestó que para él es un gran acierto que existe este programa porque le da la oportunidad de estudiar y al mismo tiempo experimentar en un deporte como la gimnasia que le llama mucho la atención. Venimos en la mañana y de aquí nos vamos a la prepa en la tarde. Sí es algo cansado, pero es algo yo diría que muy padre. Sí nos ayuda bastante porque el acondicionamiento físico y todo eso nos ayuda a mejorar también nuestra capacidad mental. Alexa Espinosa Germán, estudiante de la preparatoria Rafael Huelna Tenorio, señaló por su parte que oportunidades como esta que brinda la UAS son como para que todos los estudiantes las aprovechen por representar la posibilidad de recibir una formación integral. Siento que a veces se enfocan mucho en solo la prepa y también es bueno tener otras actividades deportivas o simplemente despejarse si quieres. Pueden acudir para más información al gimnasio de la UAS que se encuentra ubicado a un costado del estadio universitario por el malecón viejo en Culiacán. Universidad Autónoma de Sinaloa